A lo largo de las jornadas de vacunación, inmunizantes de distintas farmacéuticas se han visto ligados a efectos secundarios y problemas de distribución, esto de acuerdo a las regulaciones locales de cada país. Dentro de estos problemas se suma una reciente contaminación a millones de dosis de la vacuna de Johnson & Johnson por un error de producción, aunque fue el New York Times quien reveló las cifras concretas de dosis que debían desecharse, la administración de alimentos y medicamentos de Estados Unidos, FDA, aseguró que las dosis nunca salieron de la fábrica y nuevos lotes están listos para ser distribuidos a otros países. Autoridades de salud estadounidenses informaron que varios lotes de la vacuna de Johnson & Johnson contra COVID-19 tendrán que ser desechados. Los inmunizantes fueron fabricados en una planta de Baltimore cuya producción tuvo que detenerse hace una semana luego de la realización de pruebas de control que indicaron la contaminación de 15 millones de dosis. De acuerdo con el New York Times, la decisión afecta en total a unos 60 millones de dosis. En esta planta, administrada por la empresa asociada a Emergen BioSolutions, se fabrican las vacunas de Johnson & Johnson y de AstraZeneca, pero un error provocó que se mezclaran los productos necesarios para la fabricación de cada una, haciéndolas inutilizables. Luego, la agencia estadounidense de medicamentos, FDA, envió expertos al sitio para realizar una inspección. Las dosis nunca salieron de la fábrica para su distribución, según las autoridades. El viernes, la FDA finalmente dio luz verde a dos lotes que suman 10 millones de dosis de Johnson & Johnson, fabricadas en la planta y que se pueden utilizar en Estados Unidos o exportar. Al menos 60 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca producidos en la misma planta esperan a su vez el visto bueno de la FDA para ser exportados. El gobierno de Joe Biden prometió entregar esas vacunas a países desfavorecidos en junio como parte de una donación total de 80 millones de dosis a través del dispositivo COVAX.